hola bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy te voy a contar una experiencia súper súper chiquita que me pasó en un pueblito llamado Tlalmanalco más bien este vídeo es sólo para agradecer a la persona que me devolvió mi iphone es un pueblito que lamentablemente no tuve la fortuna de conocer completamente es súper chiquito pero mi tiempo ahí fue muy corto entonces solamente fui a unas cabañas y bueno pues resulta que fui a Tlalmanalco y ahí creo que San Rafael donde me devolvieron mi teléfono resulta que yo lo perdí se me olvidó ya sabes soy medio pendeja y lo dejé en el autobús entonces me bajé y cuando me bajé del autobús me di cuenta que no traía mi iphone entonces fui corriendo a la central de autobuses y todavía alcancé el autobús pero mi teléfono no estaba entonces dije bueno ya se perdió ya di por perdido todo y bueno para no hacerte el cuento más largo resulta que el chico me contactó por medio de mi hijo le llamó y así fue como me devolvió mi teléfono nos encontramos ya en la noche para hacer la devolución y me lo entrego intacto entonces yo le estoy súper 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 agradecida como no tienes idea porque me gustó que me lo devolvieran yo lo daba por perdido sabes que quien te regresa un iphone 12 pro max o sea nadie en la vida no y resulta que este chico me lo dio yo intenté darle pues algo no mucho pero quise darle un poco de dinero pero él no aceptó entonces eso me emocionó mucho mucho me de verdad me hizo sentir muy bien ahí me doy cuenta que aún existen personas que hacen las cosas sin recibir nada a cambio y de verdad no sé cómo te llames no sé si algún día veas este vídeo no sé si alguien algún día vea este vídeo pero de verdad no quería dejarlo pasar así que si tienen la oportunidad de ir a este pueblito de verdad les va a encantar yo me hospedé en las cabañas que están más arriba de donde está la central de autobuses y el mercado créeme que están súper súper chidas creo que se llama dos aguas está más adelante de donde está la central de autobuses y el mercadito y es un lugar súper acogedor yo me hospedé ahí en esas cabañas y créeme que me encantó tienen tirolesa tienen un puente o sea tienen cascada tienen muchas muchas cosas que puedes hacer y acampar al aire libre o sea está padrísimo yo te lo recomiendo y probé la cecina y créeme la que venden en el mercado está deliciosa o sea yo soy fan de esa cecina a mí no me gusta la cecina porque normalmente mi mamá siempre me da una que venden en xochimilco pero siempre está súper súper salada y nunca me ha gustado la cecina pero esa cecina dios te juro no está salada y es súper súper famosa aquí te muestro sólo un poco de lo poquito que grabé nosotros nos hospedamos en esta cabaña que es la diamante y rentamos también la de atrás este es súper grande muy acogedora y espaciosa tiene de todo tiene una chimenea y algunos sillones estas son las habitaciones y por supuesto esta fue la mía o sea la mejor la más grande y no te pases qué chido este ventanal como entraban los rayos del sol si te gustan las alturas puedes subirte a este puente obvio te ponen protección y qué crees hay venaditos había unos venados y uno albino sólo que no se alcanza a ver no sé dónde estaba pero por ahí estaba también hay una tirolesa y escucha el sonido de los pajaritos si te gusta el senderismo este lugar es para ti en este mercadito puedes encontrar de todo nosotros fuimos a desayunar una cecina súper deliciosa que es muy famosa esta cecina es súper súper deliciosa me parece que la cecina de don fermín y te va a encantar y primero gracias a dios porque tengo una suerte que ni tú te la crees te lo juro siempre tengo mucha mucha buena suerte y eso se lo debo y también quiero agradecer a las personas que fueron muy amables de llevarme hacia el lugar donde me quedé de ver con el chico que me devolvió mi teléfono muchas 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 gracias y pues nada esto ha sido todo por hoy espero verte la próxima semana cuídate mucho bye hasta la próxima semana cuídate